¡Hola! ¡Ya estamos listos para activar la batería! ¡Y ustedes saben cómo hacerlo! ¡Ya tenemos a Naomi, a Sophie y a Gino! ¡Y aquí vamos diciendo! ¡Dos, dos, uno, a los dos! ¡Y aquí van a ser más pequeños! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a hacer un poco mejor, lentamente en el cabello! ¡Lentamente en la cama! ¡Un poco de agua! ¡Y el momento más delicioso! ¡Los papeles! ¡Muy bien! Cuando regresemos, estaremos compartiendo con ustedes en mis veintes. ¡Aquí, entre los... ¡Nante! ¡No se vaya!